Los directores de diferentes centros educativos públicos de esta ciudad de San Francisco de Macorís se reunieron para tratar las problemáticas que existen en los planteles educativos. Este es un encuentro, una reunión del Comité Ejecutivo Municipal de esta seccional con nuestros directores de centros educativos, socializando con ellos las problemáticas que están presentes en los centros educativos, como es el caso de la falta de recursos que ha provocado que no haya agua potable, que no haya papel de baño, que no haya logística, que no haya material didáctico, registro, libro de textos, en fin, todo eso. Por lo tanto, estamos aquí socializando con ellos para el sindicato conocer sus opiniones tanto respecto al plan de trabajo de la ADP como a la parte reivindicativa. Y le tiene su noticiero regional, Robinson Polanco.